¿Le metemos caña al Rewind o qué, Panu? Vamos a meterle caña al Rewind, tío Porque tiene que estar flamboyilo Vamos a ver esto, vamos a ver esto Vamos a ver tú Comienza el show, amigo mío, comienza el Rewind hispano El año pasado Fue el final del Rewind hispano Jamás regresará ¿Qué? Ya solamente, tío, el principio Ya me está diciendo el principio, tronco Que va a ser un pepino De edición Oh my god, el tú ¿Qué es eso? Soy el viajero del tiempo No puedes cambiar la línea temporal Está bien la edición, eh Cagaste Soy Alex Molón Y bienvenidos a mi Rewind Ya solamente el principio me ha flipado, tío Ya solamente el principio me acaba de flipar, brother Ay El juego de calamar, tío El juego de luz roja El juego comenzará en breve Esto no era el juego de la galleta Oh Si la muñeca tributaria detecta que os... El LLP2, el niño El niño fue... No Se pensaba que era el juego de la galleta Que no sé si alguno sabe lo que va a ser el juego de la galleta Pero ya te digo yo que yo sí sé lo que es, tío Qué asco, macho Qué asco, tío Movéis en cualquier otro momento Seréis eliminados Que comience el juego Movimiento detectado El inglés se enseña mal Puto Todo el mundo es experto en gramática Quedan pocos minutos para el estreno de la skin De hecho Ya he puesto un contador sobre Va, va, va Que esto no pare Que no pare Vamos, vamos ¿Tú eres el tu propio jefe? Ey, que no se cuele ningún nude ¿Quién ha hackeado Twitch? ¿Número de espectadores? Dos millones Nuevo récord ¿Cómo va la música? Se vienen cositas Quiero ver más contadores Hola, Peter Lo reconozco Soy Ampeter Lo que vas a ver a continuación Te va a dar mucho entero Yo, yo, es M-N-A-G-A Ah, el Gafir Para el Rewind hispano En el Rewind hay hueco Para las batallas En el Rewind hay hueco Para las batallas Porque estás repitiendo Siempre mi barra Porque me gusta Pedazo de hue... Hombre Muchísimas gracias Gracias, hombre Fueres aquí en Top Beats Un besazo, guapetón ¿Qué pasaría Si fuera al revés? ¿Tú, soy yo, tío? ¿O llevamos Dos minutos Cincuenta segundos? Estoy viendo una tremenda edición Y una cosa enlazada Que me está gustando Que flipas, eh Y ya nos está diciendo Que el resto del vídeo Va a ser un tremendo pepino Yo creo, eh A ver, Krupier Aquí está todo lo del canal, eh Apuesto todos mis Dogecoin All in Apuesto todos mis Bitcoin Muy fácil Apuesto todos mis Younglings Los Younglings Doble pareja Escalada con los rontitos Charizard Habrá estudiado Gana el señor ¿Qué es esto? ¿Estás de coña? ¡Qué mierda es esto! Una llamada para vos ¿Qué día es Mufasa? Rubias Es Rewinded 2021 Es Rewinded 2021 Es Rewinded 2021 Se acabó el baile Cata enemigo a las seis Pazooka Pazooka Vikingos La puta mejor serie Este con el ego De Ragnar Tío El digno oponente Esta batalla Se va Necesito ayuda Bien Hoy es noche de Free Fire No conozco a nadie Hoy voy a jugar Free Fire Bienvenidos al espectáculo De la Copa Pistón Vamos con la parrilla de salida Vigésima posición Mate Mala temporada para él Eh, buena emoción Eh, eh, eh Si sale Blue, tío Si sale mi perrito, tío Mira qué guapo, macho Ahí está Blue, tío Qué guapo Eh, ha salido Blue, tío Ha salido Blue Vamos Ahora sí que me gusta mucho más, tío Tres segundos para que comience la carrera Salida Parece que Marte tiene algún problemilla Atentos que viene la primera curva Madre mía, miren como Haskell Atrás de esa curva No me lo creo El coche Mosep toma la delantera Acaba de dejar atrás al coche número 13 Agárramela que crece Cuidado que el destino de esta carrera está entre estos dos Se jugarían hasta su familia por ganar esta carrera Familia La familia es lo más importante Accidente de Toretto Accidente Va a verse explicar ¡Qué pasada, tío! Deberían refiar al Mignet ¡Qué pasada! No me lo puedo creer El Gigante Noble ¿Esta es mi escena del Rewind? ¿En serio? ¡Corten! A ver, Ibai ¿Qué más has hecho este año, loco? Pues... No lo sé Eh, pásame el chumo, boludo En verdad, digo una cosa, eh Ibai marca la diferencia, tío Se nota cuando está el AI metido, tío Se nota, se nota Bueno, vamos a jugar No entiendo nada ¿Qué hago yo aquí? Ibai Messi ¿Qué? ¿Y Messi? Sí No, dale Hola a todos Bueno, hola Le quiero decir que No puedo estar en la escena del Rewind Porque tengo partido Así que, nada Madre mía, qué pepino, tú Un abrazo grande Chao El buen abuelo Messi Dale, pa' que te doy una entrevista Dale 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 Sac ¡Chate, madre! ¡Jesucristo! Hola, Ibai Gracias por invitarme a charlando tranquilamente He decidido estrenarme por primera vez ¿Qué pasa? ¿Me digas que he hecho el revento? ¡Me corto los cojones! Pues... Te vas a reír Madre mía, qué pepino Inclusive que sea el mejor Rewind Yo creo que está moviendo, ¿no? Es el mejor Rewind que he visto, yo creo Continuamos con la velada del año Siguiente combate No te tengo miedo Brócoli, tú Cuidado con el brócoli, ¿eh? Cuidado con el brócoli Cuidado, ¿eh? Es el mejor Rewind que he visto Es el mejor Es el mejor, tío Pedazo de pepino, tío Pedazo de pepino Me estoy dando loco, tío Vaya jodida edición, tío Toma Oye, ¿tú eres apartidor? Y este paquete Verga A este sí que le metieron un buen chorizazo Madre mía, chaval ¡Qué pepino de pepino! Nada, yo paso, esto fue Esto no es un juego Cállate, anda Toto Toto Apagar impuestos ¡Más hospitales! ¡Cállate! ¡Hospital! Es el mejor, sin duda, tío Es el mejor, sin duda Me parece un pepino, tío Me parece un pepino, tío La edición me está pareciendo un pepino, tío El cómo está hilado todo Las coñas, tío Creo que sin duda es el mejor Al nivel de edición y la risa, tío ¡Mátalos a todos, Juan! Lo siento ¿Pero ves? ¡Vamos! Rápido, rápido Vamos a casa Es el pepino de edición, tío ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Yo sí lo he visto! ¡Vamos a ganar! De hecho Ya hemos ganado Me cago en la puta Madre mía Madre mía Como la película de Jurassic Park, ¿no? La de Jurassic Park dominio en esta, ¿eh? Marbella Correndo, ¿qué? Miranda para mando Tenemos un 10-15 Repito Tenemos un 10-15 Hola, preciosa ¿Vas a algún lado? ¿Qué? ¡Pues cógete el taxi! ¡Aaah! ¡Qué gracioso es el niño, eh! Voy a hacer el distrito cerrado Calle Guapa, tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo te instalo el distrito este Un momentillo Guapo, tú Cuando quieras Vienes a mi casa Y me instalas lo que quieras ¡Ay, mi huelo! Madre mía ¡Tira pa' la cama ya! ¡Desgraciado! ¿Cómo? Bienvenidos a Tortilla Land ¡Qué pucho chistero! ¡Qué pucho chistero! ¡Hostia! ¡Terrible! ¡Ah! ¡Qué levanta! ¡Bum! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Madre mía, tío Madre mía, vaya ríguay tú La verdad La verdad que La verdad que La verdad que se merece Lo que tiene de visitarse, tío Me parece ¡Vamos a la gran final De la Copa América! ¡Los gozos! Brasil y Argentina ¡Pelota para vamos! Ríguay Camarón ¡No os podéis perder La comedia de la temporada! ¡Epa! Adelante, Món Lo ha visto muy bien En el marquete El Robles Pone a correr A todo Brasil Levanta la cabeza Robles Que no ha visto claro El remato de Robles Que nos quedan ¡Gol! ¡Messi! ¡O te doy el chorizo, Messi! ¡El chorizo de chorizo! ¡El chiringuito! ¡El chiringuito también! La pregunta es ¿Cuándo va a fichar El Real Madrid Mbappé? Tic-tac Tic-tac Esto sí que no me lo esperaba Tú No me lo esperaba, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Yo te sacaré de aquí, Mbappé Cumplirás tu sueño Tranquilo Bienvenido No Bienvenida a ti A The Wild Project The Wild Project Programa de excepción hoy Con Lady Dimitrescu Pero antes Una noticia de última hora Se confirma que Luisito Comunica Ha comprado los derechos del Rewind Hola, amigos ¿Cómo están? Me lo pusieron bastante difícil Pero se logró Compré el Rewind Por tan solo 25 pesos Gran ofertón Y se viene lo chido Porque el día de hoy Estamos en la pantalla Bienvenidos todos Al mejor deporte del año Los globos El franco es la de, tío Ya estuvo bueno, cabrone Joder, chaval Sin duda, tío Quedan Dos minutos, creo Sin duda El mejor Rewind Queremos recordar a aquellas personas Impresionante Que este año Se han ganado un lugar En nuestros corazones Joder, se me ponen los pelos de punta Te lo juro, tío Tengo los pelos de punta Me está gustando bastante, tío Me está gustando bastante, tío Vaya pepino, tío Vaya pepino Merecidísimo el primer puesto, eh Merecidísimo el primer puesto, tío Es sacada Lo que estamos viendo ahora mismo Es sacada, tío Es sacada Escucha, amigo ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están Guau, chaval Guau, chaval Mira, 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 mira Guau, chaval Guau, qué parte, tú Y me parece un pepino Lo del cielo, tío Me parece un pepino Yo te sacaría de aquí En papel Yo te sacaría de aquí Es como Tic-tac Jajajaja Esa parte me mata, tío Tic-tac Jajajaja Qué pepino, tío, eh Qué pepino, tío O sea, me parece Me parece un pepino, tío Eh